Hola Dios te bendiga Mi nombre es Javier Tejeda Y te doy la bienvenida a este canal Donde hablamos de Biblia, de Teología Y sobre todo de Jesús En esta ocasión estamos estrenando un formato nuevo en el canal Donde nos estaremos dedicando a hacer review y reseñas de Biblia de Estudio Y en esta ocasión le toca a la Biblia de Estudio de la Reforma Así que sin más, vamos con el intro e iniciemos con este video Antes de continuar me gustaría pedirte que si no te has suscrito al canal que te suscribas Vamos, eso es totalmente gratis Continuamos Bueno, la Biblia de Estudio de la Reforma Y sería bueno hacer este aclarando Cuando hablamos de Biblia de Estudio Estamos hablando de una Biblia que aparte del texto sagrado Nos incluye comentarios acerca de los libros de la Biblia Y de sus versículos Y nos da otros tipos de herramienta para que podamos tener un estudio efectivo en la palabra de Dios Es decir, estudiar la Biblia correctamente Por cierto, tengo un video en el canal llamado Cómo estudiar la Biblia correctamente a través del método OIA Es decir, el método inductivo Si no has visto ese video Te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas ver Esta Biblia la compré hace unos días Y te voy a mostrar cómo fue mi primera impresión Cuando la destapé A ver Uff Oh my God Mi Dios Mi Dios Ok Wow Que belleza Oh Dios Esto es demasiado Esto es demasiado La Biblia de Estudio de la Reforma Del Ministerio Lingonier Como editor general El teólogo R.S. R.C. En la Biblia de Estudio de la Reforma Aparece esto en rojo Y este símbolo aquí Eso es la salsa ardiendo Que aparece en el Sodo Capítulo 3 Cuando el Señor Se le reveló a Moisés El Señor Se le reveló a Moisés Como podrán notar Fue un momento Verdad De felicidad Cada vez que uno Compra una Biblia Sea de estudio O solo texto Sagrado Siempre Esa experiencia De una Biblia nueva Causa mucho Regocijo Como ustedes pueden ver Esta es La Biblia de Estudio De la Reforma De R.S. Sprott Viene en este Con esta cubierta Algo bien Premium Como ustedes podrán ver Y trayendo esto ¿Ven? Y aquí está La Biblia En cuestión Tengo que reconocer Que es una Biblia Que pesa Bastante Una Biblia Que pesa Mucho Esta Biblia Es descrita Como una experiencia De lectura Estudio Y discipulado Sin precedentes Así describen Esta Biblia En la página Oficial Esta Biblia Es del Ministerio Ligonier Y de Editorial Poema Creo que así Es que se pronuncia Si ustedes no lo saben El Ministerio Ligonier Es el ministerio Fundado Por el Doctor R.S. Sprott Que murió Ya hace Un tiempo Realmente poco tiempo R.S. Sprott Es el editor General Junto a otros Estudiosos Académicos A nivel de Teología Y ciencia Bíblica Pero R.S. Sprott Es el editor General De esta Biblia De estudio Esta Biblia De estudio Está basada En O no basada Sino que es La versión De las Américas Bueno De manera General Esta Biblia De estudio Tiene Más de Un millón De palabras De explicaciones Versículo Por versículos Y temáticas También Tiene Contribuciones De más De 75 Distinguidos Teólogos Liderazgo Por R.S. Sprott Tiene Varios Credos Históricos Confesiones Y Catecismo Esto Fue Algo Que Cuando La Compré Y vi Que Tenía Esos Credos Históricos Y Esas Confesiones Fue Algo Que Me Impactó Y Me Gustó Mucho Y Realmente Le Da Honor A ese Nombre Que Tiene De La Biblia De La Reforma También Tiene Una Concordancia Tabla De Pesos Y Medida Y Varios Mapas Básicamente Esto Es Tiene 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 Esta Presentación Que Es En Tapadura Que Realmente Es La Más Económica Que De Económica No Tiene Nada Pero Es La Más Básica En Tapadura Color Rojo Con El Logo De La Salsa Ardiente En Grande Y Ese Aquí En Pequeño Luego Hay Cuatro Versiones En Semipiel Como Ustedes Podrán Ver En Pantalla En Color Azul Color Vino Color Gris Y Color Marrón Luego Esta La Piel Genuina Premium Como Ellos Le Llaman En La Página Oficial En Color Negro Y Esta Es La Más Cara De Todas Y También Es La Más Duradera Porque Es En Piel Genuina Pura Piel Es Hermosa Ahora Hay Algo Muy Interesante En Esta Biblia A Nivel De Su Presentación Y Es El Logo Que Tiene De La Zarsa Ardiente Que Es La Zarsa Que Moisés Vio Según Éxodo Capítulo 3 Ahora Hay Una Historia Detrás De Este Símbolo De La Zarsa Ardiente Dice Que En 1583 Una Sociedad De Anciano Hugonotes Es Decir Cristianos Reformados De Francia Se Se Reunieron Para Hacer Un Sínodo Un Sínodo Que Fuera Nacional Que Identificara La Iglesia De Francia Un Sínodo Que Hablaba De Temas Relacionados Con El Bautismo Y El Matrimonio Ellos Pasaron La Mayor De Su Tiempo Tratando De Reforzar La Relación Eclesial Con Otros Vamos A Decir Con Otras Sociedades Cristianas Reformadas De Otros Países Y Ellos Querían Tener Un Símbolo Que Identificara Sus Cartas Sus Sínodos Y Documentos Oficiales Que Ellos Sacaran Desde Esa Sociedad Y El Símbolo Que Tomaron Fue Este El De La Salsa Ardiente Ese Que Ustedes Están Viendo Ahí En Pantalla Miren La Historia Que Hay Detrás De Eso Y Obviamente Ese Grupo De Ancianos Tomaron Ese Símbolos Basado En La Salsa Ardiente De Éxodo Capítulo 3 Así Como Moisés Se Acercó Y El Señor Le Dijo Quita La Sandalia De Tus Pies Que El Lugar Que Pisas Es Santo Y Dios Habló Con Moisés Así Hay Una Representación Que Cuando Nos Acercamos A La Biblia El Libro Sagrado El Señor Se Nos Revela El Santo Se Nos Revela Y Habla A Nosotros Por Medio De Su Palabra Bueno Ya Para Terminar Voy A Decir Que Me Gusto Y Que No Me Gusto De Esta Biblia Y Le Voy A Dar Una Puntuación Del 1 Al 10 Que Me Gusto Primeramente De Esta Biblia Su Presentación Es Magnífica Tanto La Elegante Minimalista Y Que Tiene Un Significado Histórico Fue Algo Que Realmente Me Gusto Bastante Especialmente La Que Tengo De Tapadura Que Tiene Esa Salsa En Rojo Que Me Acuerda Un Poco Al Pentecosté También Me Gusto Mucho También El Tema De Que Esta Biblia Tiene Credos Confesiones Y Catecismo Y Le Da Honor A Su Nombre De La Reforma Algo Que También Me Encantó Es La Diagramación Del Texto Sagrado Que No Está A Doble Columna Sino Que Está A Manera De Lector Eso Fue Algo Que Me Gusto Porque Yo Creo Personalmente Que Eso Facilita La Lectura Y Por Último Y No Menos Importante Las Explicaciones Teológicas Tanto Del Doctor Sprore Y Sus Colaboradores Obviamente No Lo Imposible Pero Lo Que Es He Leído He Estado Estudiando El Libro De Judas Y Apocalipsis Y He Vizio Algunos Comentarios Acerca De Los Textos Y Realmente Son Buenísimos Ahora Voy A Decir Que No Me Gusto De Esta Biblia Son Dos Cosas Básicamente Número Uno Que No Tiene Un Marca Páginas O Un Separador Del Libro Es El Asito Que Casi Siempre Tienen Las Biblias Para Separar Yo Creo Que Para El Nivel De Esta Biblia De Estudio Y Lo Costosa Que Es Debería De Tener Un Marca Páginas Tanto Para El Antiguo Testamento Y El Nuevo Testamento Y Debería De Tenerlo En Dos Colores Creo Que Las Versiones Semi Piel Y Piel Genuina Lo Tienen Pero Debieron De Ponerle Una A La Tapadura Por Lo Menos Un Un Separador Yo Creo Que Eso Es Muy Fundamental Porque A veces Uno Está Estudiando La Biblia En Una Parte Uno Deja El Separador Y Cuando Vuelve A Estudiar Simplemente Tiene Que Ubicar Pero Bueno Y Creo Que Las Versiones De Semi Piel Y Piel Genuina La Tienen Otra Cosa Que No Me Gusto Es Los Bordes De Las Páginas De La Versión Tapadura Que Son Totalmente En Blanca Yo Le Sucio Yo Creo Que Debieron De Ponerles Borde En Color Gris Color Plata O Color Oro Hubiese Dado Un detalle Muy Premium A La Versión Tapadura Bueno Aquí Terminamos Con Esta Review Y Reseña A La Biblia De Estudio De La Reforma Del Pastor Y Predicador R.S. Sprott Espero Que Le Haya Gustado Y Le Voy A Pedir Ahí En Sus Comentarios Que Me Digan Que Ustedes Creen De Esta Biblia Que Realmente Es Buenísima También Le Voy A Pedir En Los Comentarios Que Me Digan Que Otra Biblia De Estudio Ustedes Le Gusta Que Le Hagamos Una Review O Una Reseña Que Realmente Es Lo Mismo Recuerden Suscribirse Al Canal Si No Lo Han Hecho Y Activar La Campanita Para Que Youtube Le Notifique Cuando Subamos Un Nuevo Vídeo Fue Un Placer Compartir Este Tiempo Con Ustedes Y Nos Vemos En La Próxima Chao Subtitulado Gracias por ver el video.